No, 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 no me lo dejo de verdad, sinceramente que no es vida Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero es puro juego te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un curio gastán Te sientes el rostro del asco que esquiva Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña pasota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un suelo fijo Yo no soporto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no macho panso Me traes a la casa a tus amigotes Aquí se emborrachan formando pelote Cuenta de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caiga tan gordo Es que no me escuchas o que haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Ya no quiero un hombre, no macho panso Que sepa atraparme como un perre Que tenga confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante, muy fina Que viva en su casa y no en la cantidad Yo no soporto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no macho panso Mamá, como que lo maté Yo necesito un hombre, no Valley ito Yo necesito un hombre, no Selfen